Viene Alberti para hacer el tiro de esquina, ya lo hace, viene el primer palo, cabezazo del hondurero Benguche para colaborar en defensa. Ahora Villa se la deja nuevamente, Alberti, Alberti otra vez para Villa, viene Maximiliano, levantó el centro, el segundo palo, está... ¡Gol! Decerro largo Mancebo, mirá vos el traguero, le dieron la oportunidad y convirtió, mirá Marco Mancebo, apareció sobre el segundo palo y de Paloma, una segunda jugada tras el córner desde la derecha, tocó Alberti para Villa, Villa para Alberti, devolvió y otra vez Villa, levantó muy bien el segundo palo, apareció livianito, solo, descuidado, absolutamente olvidado, sin referencia de marca y bien Mancebo, para conectar el golpe de cabeza que fue al fondo de la red y a los 16 minutos del primer tiempo, está ganando el local, Boston River 1, Cerro Largo 0. Lo más parecido a algo de un partido de fútbol, porque era muy malo esto, eh, era como el Boston River Plaza que nos vimos de la primera fecha, era un partido apático, lento, anunciado, aburrido, se iba por la puerta de atrás por las dos, habían abierto la otra también, hasta que aparece esta jugada por derecha, mira todo Cerro Largo, todos parados, mirando, observan, así le hacen los gores a Cerro Largo esta temporada, el centro pasado, el segundo palo, el mérito de Mancebo cayendo y cabeceando al arco, entre el palo y el arquero que tampoco atina a nada, marca la apertura a Boston River, bueno, ojalá que esto despierte a los actores, ojalá que esto despierte el espectáculo, ojalá que esto nos brinde otro partido de fútbol del que estamos viendo, está ganando Boston River, no había hecho mérito ninguno, tampoco su rival, se pone en ventaja, eso es importante, porque esto va a despertar seguramente, esos ojos que ya estaban cerrándose. Hábitaba, hacemos la vida más fácil. Se viene por derecha Maximiliano Villa, enganchó hacia adentro, que bien desagró a Muñoz, sigue Villa, se metió en el área, va a sacar el disparo, ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Villa, con ese gol, con esta maniobra de Villa, tras el centro en el primer gol para el cabezazo de Mancebo, Villa es el nombre del partido. Bueno, van 14 minutos el segundo tiempo, no sé qué va a pasar de acá en adelante, pero si uno mira de acá hacia atrás, con esta maniobra de Villa, y con el primer centro que había sido precioso, se lo remarcamos, de lo mejor que había tenido el partido en el primer tiempo, para el gol de Mancebo cuando iba en 16, y acá cuando van 14 del segundo tiempo, a Maguácer en el centro, enganchó hacia adentro, desairó a Muñoz, lo dejó parado como poste, y ahí uno dice, la va a soltar, va a jugar con alguien, había como tres jugadores de Boston River dentro del área, pero no, tiró él, con pierna zurda, pasó entre un par de piernas, entre ellas la del arquero, y golpeó las piolas. Maximiliano Villa pone el segundo para el Boston, gran gesto técnico de este hombre. Bueno, nadie le va a quitar mérito a Villa, ahora los zagueros del equipo, la verdad que han hecho una tarde, que se termina de completar, Núñez, Ergas, que se dio la marcar, marcaron muy mal, y aparece esta jugada, que le permite justamente, al chico Villa anotar el segundo gol, un gol de la característica del partido, ¿verdad? Tuvo la importancia de la jugada que arma Villa, que le dejaron hacer también, pero el mérito de él es haberla hecha, y haberla terminado. Bueno, gana Boston River 2 a 0, sin demasiado exigirse, frente a un rival que no sé qué quiere a esta altura, recién yo que estoy en otra posición, que en la altura estoy en la posición hábitat, le muestran la cara a Daniela Núñez, tiene una cara, yo digo la verdad, no sé si sigue Daniela Núñez, yo no sé, conociéndolo un poco, después como está, ni siquiera ha hablado hoy, yo no le vi un gesto, y perdiendo 2 a 0 así, la verdad, bueno, el gol de Villa, el mérito de Villa, centro en el primero, para el cabezazo Mancebo, jugada del personal en el segundo, ¿qué más van a pedir? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. ¿Qué habremos hecho para merecer esto, ¿no? Hasta los 94 iremos, acá se la queda por derecha Boston River, está en este contragolpe, viene Villa, son 3 contra 4, Villa la cambia, esto qué buen cambio de Villa, qué buen centro, Villa lo tiene, está López, está, le quedó a Machado, gol, gol, de Boston River, que pone el tercero, el ingresado en el segundo tiempo, Machado, en el minuto 45, pone la goleada, de Boston River, Teriz a cero, sobre Cerro Largo, dale otro polotito a Villa, que levantó de la derecha, muy bien, para el inicio de la jugada, Nelson. Ah no, Villa es cartón completo, y la ha hecho toda, Bingo ha cantado Villa, ha sido de los más destacados, se dio en las situaciones más recordadas del partido, porque para recordar del partido, hay que tener memoria, ¿no? y la metió ahí, para que viniera Machado, y metiera al tercero, tres hoy, cinco el otro día, le hicieron ocho, Cerro Largo, en los dos últimos, no notó ninguno, bueno, habrá que ver qué pasa con todo esto, acá el mérito de Boston River, aprovechó los momentos, en los que pudo, tuvo otro, si no concretó, acá Machado llegó arriba, de Joaquín Silva, que tiene una defensa con el pino, con el cuerpo, y con las manos, y allí anota Machado, que viene que son el segundo tiempo, ventaja clara, una buena puntuación a esta altura, en el campeonato, y bueno, esperar a ver lo que vendrán, en el torneo para este Boston River, que no le sobra nada, que no tiene grandes virtudes, pero que gana. Hábitat, hacemos la vida más fácil.